Durante la entrega de dictámenes 2023 y firma 2024 de carrera administrativa a maestros y maestras de las siete regiones de la entidad, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, recalcó que su gobierno junto con la federación diariamente impulsan estrategias de seguridad para el Estado a fin de que haya paz, tranquilidad y bienestar. La paz no se da nada más porque la deseamos, porque todos deseamos vivir en paz. La paz se construye y la construimos con trabajo todos los días. Todos los días la gobernadora está encabezando las mesas de construcción de paz. Desde muy temprano ya estamos analizando toda la incidencia delictiva, todo lo que ocurre. Estoy con Serena, Marina, Guardia Nacional, implementamos los operativos, estamos presentes en el territorio. En Chilpancingo, junto al secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña y de maestros y maestras de las siete regiones del Estado, la mandataria estatal reiteró que un pueblo con educación es un pueblo con paz, desarrollo y bienestar. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó esta mañana a 613 maestras y maestros de las siete regiones de Guerrero sus dictámenes de carrera administrativa con una inversión de $8.900.000 pesos, proceso transparente con méritos propios de los docentes en la entidad. Mara, la cerramos en la información.